Hola futboleros, aquí estamos con otro partido de la Superliga, dos equipos con problemitas de descenso. Belgrano de Córdoba recibe a San Martín de Tucumán, de San Juan perdón, en el estadio Julio César Villagra, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. El Pirata recibe al Santo San Juanino. Vamos a ver un poquito el tema de promedios, antes que nada, que se juegan este año. Están 22 y 23, pero bueno, recordemos que abajo está el Docibi y San Martín que no divide, así que los más problemáticos, más allá de los dos ascendidos, son Tigre que tiene 0.96 y Belgrano y San Martín 1.15 tienen los mismos puntos y arrancan parejos. Así que, pero bueno, tienen que resolver el problema de descenso. Para mí no desciende ninguno de los dos, pero bueno, tienen que sumar. Delfino el árbitro, Chadé y González los asistentes, Barraza el cuarto. Belgrano viene a ganarle 2-1, el clásico a Taller de Córdoba, un amistoso. Por Copa Argentina, perdió 1-0 frente a Platense, recién ascendido a la B Nacional. 3-2, perdió con Temperley por el último partido de la Liga, no tengo los partidos que jugaron amistosos. 2-0, perdió con San Lorenzo, también por la Liga. El equipo Santo San Juanino viene de empatar 0-0 con Brown de Adrogué. El equipo dedicó y perdió por penales por Copa Argentina el 21 del 7. 2-1, perdió con Estudiantes, 1-0 le ganaba Defensa y Justicia, también un amistoso, el 10 del 7. Y último partido por Liga, 4-1 le ganó al que descendió al Chacarita Juniors, eso fue el 11 del 5. El Pirata va a ir con Rigamonti en el arco. Guidara, Olivares, Menose y Alaniz. Denis Rodríguez, Rivero, Lertora y Bruneta. Y adelante Matías Suárez y Leonardo Sequeira. Santo, San Juanino, San Martín y San Juan con Arrente como portero. Rodríguez, Pucheta, Juan Rodríguez y Prósperi. Cardoso, Gelabert, Cristaldo y Mosca. Y adelante Castillejos y Martín Bravo completan el 11. Lugo y Nani están suspendidos para el equipo Belgrano, no pueden jugar. Vemos triunfo de Belgrano entre 1-0 y 2-0. Nosotros vamos a ir con un 1-0. Pero bueno, también puede haber un empate acá. Por eso vamos a ir 40% Belgrano, 40% Empate y 20% San Juan. Menos 2.5 en este encuentro, creo que es lo más adecuado. Y bueno, esperemos cómo arranca. Recordemos que tienen que sumar para el promedio. Que son 4 los que descienden todos los años ahora. Por lo menos este año va. Así que, bueno, nada más abajo en la descripción tienen el link para el aporte. Para donación económica, para sustentabilidad del canal. No se olviden de hacerlo. Como siempre, un gran abrazo de Gol. Que Dios los bendiga, los prospere, los proteja a ustedes futboleros, su familia, sus amigos.